De manera violenta fue ejecutado un diácono de la Iglesia Israel de Dios que está ubicada en el sector del reparto Lempiras. El evangelista fue trasladado herido de gravedad a una clínica privada de la ciudad, donde rápidamente murió producto de las múltiples heridas. De acuerdo a la hipótesis de la policía, el hecho ocurrió en pleno oculto cuando un individuo que ingresó a la iglesia en medio de la congregación comenzó a disparar en contra del joven de nombre Néstor Emilio Gómez Reyes de 29 años de edad. La víctima además era empleado de un reconocido banco de la ciudad. Cuatro módulos del antiguo centro penal de San Pedro Sula se convirtieron en cenizas luego que un incendio consumiera casi en su totalidad el hogar que por mucho tiempo fue usado por reclusos de máxima peligrosidad. Sin embargo, la rápida acción del cuerpo de bomberos evitó que el fuego se extendiera a otros recintos de la ya cerrada instalación. Equipos técnicos de los bomberos investigan si hubo mano criminal en la quema de la misma. Más de 20 capturados se efectuaron en la zona norte durante el fin de semana. En su mayoría la detención fue por el delito de facilitación y posesión por el tráfico de droga, otros por violación y también por portación ilegal de arma de fuego. Todos fueron remitidos a la fiscalía de turno para la investigación correspondiente. Debajo del puente Juan Milgar Castro, por donde cruza el río Chamelecón, cercano al centro del municipio de La Lima, fue encontrado un joven muerto, cuyo cuerpo ya estaba en estado de descomposición. La víctima portaba una cartera y en su interior una partida de nacimiento con el nombre Óscar Aníbal Ponce. Sin embargo, a medicina forense fue trasladado en calidad de desconocido. Un joven murió atropellado cuando intentaba hacer un retorno en la 33 calle de San Pedro Sula. A la víctima lo invistió un turismo que iba de salida hacia el Boulevard del Este en dirección correcta y supuestamente el motociclista no se enteró de la cercanía del carro que terminó con su vida. El cuerpo fue arrastrado producto del golpe donde se encontraba un camión estacionado. Más de 2.000 estudiantes que pretenden ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, realizaron con éxito la prueba de aptitud académica, misma que les permitirá entrar el primer periodo del 2018 a la máxima casa de estudios en caso de aprobar dicha prueba. Con éxito se llevó a cabo la competencia de carrera, denominada Migratón, cuyos fondos recaudados serán destinados a compatriotas que fueron deportados de Estados Unidos y que ellos emprendan sus propios negocios para que generen riquezas y así no decidan retornar al país del norte. En la lucha por la alcaldía de San Pedro Sula, el candidato por el Partido Nacional se reunió con la juventud nacionalista en la sede del partido para dar a conocer sus propuestas. Mientras en Cofradía, Cortés, el doctor Marlon Lara, aspirante por el Partido Liberal, visitó a sus simpatizantes que esperaban al candidato a la presidencia, Luis Zelaya, que no llegó por el mal estado del tiempo. Entretanto, las nuevas caras que aparecen en la política está Santiago Botinho, ex miembro policial, que busca una oportunidad en el Partido Alianza Patriótica por el municipio de La Lima. En San Pedro Sula, con imágenes y edición de Elvin Landaverde, Orly Martínez, Noticieros hoy mismo.